El día viernes la provincia O'Connor ha determinado hacer escuchar su voz de manera oficial al departamento, hacer conocer la protesta, que ya no como anteriormente solamente protestando, sino que aquí también ya con propuestas. Lo que se ha planteado es de que vaya el 45% a cada provincia productora. Entonces en ese caso el Chaco no tendría por qué molestarse. Y además los que producen, los municipios que producen en el Chaco son Caraparí y Villamontes, que tienen los pozos en sus jurisdicciones, pero no así ya cuida. Entonces lo que nosotros queremos es un trato justo. Lo que establece la constitución política en el artículo 8 señala de que la distribución y la redistribución de las riquezas para el vivir bien. No podemos hablar del vivir bien en el contexto internacional, que es un referente y obviamente que el Estado plurinacional ha tenido un cambio en todos sus facetas. Pero sin embargo al interior de un departamento tengamos que vivir semejante justicia. No es justo.